Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy M13. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General, está aquí, y luego aquí buscamos la opción Restablecer la penúltima y luego pulsamos esta opción y restablecer valores de fábrica, más abajo confirmamos, restablecer, dibujamos nuestro patrón y introducimos nuestra contraseña, bueno da igual, pulsamos eliminar todo y esperamos. Y como veis el proceso de restablecimiento completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te voy a meter el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!